Como le mencionamos, el secretario de la Corte del Condado, Ociola, Armando Ramírez, quiso defenderse de las fuertes críticas que ha recibido por algunas decisiones que ha tomado desde que asumió el cargo a principios de este mes. Nuestro compañero Miguel Amantegui habló con él en exclusiva. Adelante. Señor Armando Ramírez, muchísimas gracias por permitirnos entrevistarlo aquí en su oficina de Ociola. Armando, ¿en base a qué requisitos, en base a qué información tomaste las decisiones de nombrar a personas como tu nuera, la señora Marta Santiago, para las posiciones de secretaria y del Departamento de Recursos Humanos? Marta Santiago, ella es una mujer bien capacitada, tiene un bachillerato en Ciencias Sociales, una maestría en Educación. Y además de eso, ella trabajó en la Ciudad de Nueva York en diferentes posiciones. Y la última que ella desempeñó fue comisionada del Departamento de Justicia Juvenil bajo la administración de Rudolph Giuliani. Claro. Y en el caso de la señorita Soto, que la nombraste tu secretaria, que tú sabes que ha recibido, ¿ha sido objeto de crítica por esa decisión? Ha sido objeto de crítica porque ella es novia de mi hijo, pero no hay ninguna violación a las leyes, no hay ninguna violación a la moralidad de nuestra familia, ni nuestro pueblo. ¿Era la persona más capacitada para esa posición? Es la persona más capacitada y ella pues tiene su degree en asuntos paralegales. ¿Recibiste a lo mejor resúmenes de otras personas, de otros candidatos para esa posición? Uy, yo recibí muchísimo, más de 50 resúmenes yo he recibido. ¿Y tú consideraste que ella era la más capacitada, la idónea para desempeñarse en el cargo? Yo soy capacitada y especialmente para yo tener una persona que trabaje bien cerca de mí para esa posición como asistente ejecutiva. Yo tengo que tener una confianza bien, bien grande en esa persona. Y esa persona pues yo la he conocido porque es novia de mi hijo, ella es una mujer responsable. Hay personas también que han señalado como un error tuyo el hecho de que le has dado unos salarios en opinión de algunos demasiado elevados para personas que supuestamente no tenían experiencia para ese cargo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Eso es una declaración falsa porque Jennifer Soto y Marta Mozo Santiago tienen vastas experiencias y tienen las credenciales, tienen las destrezas para desempeñar su trabajo. Precisamente la señora Mozo Santiago, yo la conozco hace más de 10 años. Es una mujer que yo tengo mucha confianza, tengo confianza absoluta en ella. Armando, con relación también al recorte que hiciste de los bonos por el nivel educativo, yo sé que uno de tus objetivos a la hora de asumir tu esta posición fue, y lo declaraste públicamente, ahorrar, ahorrar dinero. ¿Tú crees que era conveniente empezar recortando los bonos por el nivel educativo? No, no recortarlos porque en realidad esa cantidad de dinero era insostenible para el presupuesto. Decía, si no me equivoco, Henry Kissinger, el que fue secretario de Estado durante Richard Nixon, Perception is reality, la percepción es la realidad. Hay personas que a lo mejor pueden percibir esto, como ha pasado y te has enterado a partir de las críticas que te han hecho, de que ha sido a lo mejor una maniobra para colocar a la gente tuya. ¿Ves en eso algo delictivo, algo incorrecto que tú traigas a tu equipo? El mismo Orlando Sentinel, el periódico que me está atacando en una forma maliciosa por conducto de un reportero, ellos mismos reconocen, y tengo las pruebas porque yo guardo todos esos artículos, ellos dicen que los despidos que yo hice fueron totalmente legales. Antes de hacer los despidos, nosotros consultamos con abogados bien cercanos, no quiero mencionar cuál de ellos, chequeamos los estatutos, y básicamente después yo quise darle a ellos más o menos como algunos 30 días para que hicieran algunos esfuerzos y trataran de conseguir empleo. Y fíjense, si yo fui magnánimo, yo le di las gracias por el servicio que prestaron, pero le dije que ellos su empleo iba a cesar el día que yo iba a ser juramentado, que entonces era legal, oficialmente yo me convertía en el secretario del Tribunal del Condado de Oceola. Armando, y una última pregunta. Tienes a tu señora esposa, Mili Ramírez, que he tenido el gusto de conocerla. También creo que te han criticado por el hecho de que tu esposa también esté en la oficina, ayudándote. ¿Qué dices al respecto? Sin embargo, yo como oficial, el estivo, en realidad yo me debo al mandato de los constituyentes míos, los que votaron por mí. Y esto es una bendición de Dios, porque por mí votaron demócratas, republicanos, independientes, no afiliados, votaron blancos, hispanos, africanamericanos. Ellos son mi jefe. ¿Y tu esposa viene siendo como que, vamos a decir, una asesora tuya personal? Sí, mi esposa en sí, ahora nosotros, por desgracia, las otras administraciones nunca habían tenido una póliza de tener voluntarios o tener internos. ¿Quieres decir que tu esposa está aquí voluntariamente? Ella sí está voluntariamente, no está en la nómina, ni percibe ningún salario. Exactamente. Y ahora sí, te prometo que la última pregunta. ¿Lamentas alguna de las medidas que has tomado hasta ahora? ¿Hay alguna que tú me digas, si pudieras revocar esta, o tú estás, te reafirmas? Ninguna, te lo digo humildemente. Yo no hice medidas rápidas, yo todo lo planifiqué. Yo quería estar seguro, especialmente con el nombramiento de Jennifer Soto. Yo quería estar en la absoluta certeza que lo que yo estaba haciendo no violaba la ley, no era inmoral, no era un asunto de ética. El Orlando Sentinel, no lo niego, ellos me están persiguiendo porque ese es un periódico que ataca a la comunidad puertorriqueña, específicamente. Armando, yo mucho gusto conversar contigo y agradezco de verdad que nos hayas permitido compartir este tiempo en tu oficina. Muchas gracias. Gracias a usted.